Hola amigos, lo prometido es deuda, el perro mediador, se viene vídeo, estaros muy atentos compartirlo si os gusta y dejar vuestros comentarios, evidentemente darle buen apoyo, un buen like pero antes de empezar con el vídeo, piensosloboazul, uno de los mejores piensos del mundo os dejo por aquí la web, ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en vuestra compra online poniendo el código BORJA10 así que sin más dilación, el perro mediador, cómo es, qué hace, cuáles son sus características, sus movimientos empezamos bueno amigos, aquí estamos, vamos a hablar del perro mediador, de este tipo de perro, cómo es este es un poco mediador también me vas a dejar qué tan citosínica bueno amigos, este tipo de perros suelen tener un carácter bastante amistoso con humanos también con otros perros, sin embargo, si se sienten amenazados, no van a dudar en decir aquí estoy yo, por eso lo llamo el mediador, porque si hay una bronca dentro de la propia manada él se mete por medio, dando la impresión que para la pelea, como si él quisiera controlarlo, controlar todo lo que ocurre, ¿verdad? como estabilizando la manada yo controlo la bronca es diferente si viene un perro de fuera, porque será de los primeros en reconocerle y saber quién es y qué intenciones tiene si es sumisete y tranquilo, el perro que viene de fuera estará todo bien e incluso incitará al juego sin embargo, si es dominante o está tenso, puede plantarle cara como diciendo, no te pases o te estabilizo lo más importante es la organización de la manada y por ende, el equilibrio bueno, vamos a hablar de sus expresiones da la impresión, parece un cachorro, ¿no? a veces parece preocupado, ese pestañeo rápido es tan como, Pimpinelo, ven, Pimpinelo bueno, aquí tenemos un perro mediador, ¿quién es mediador en mi manada? pues Pimpinelo y Piescadito, ¿vale? Pimpinelo y Piescadito son los perros mediadores porque tienen ese carácter, repito, que parece cachorro, ponen esa expresión que parece preocupado ese pestañeo rápido a veces, parece que tiene cara de pena en muchas ocasiones que tú eres un cachondo mental ¿qué? ¿qué? y ahí hay que tener mucho cuidado que no empiece a manipularte ya que si se siente, si siente que tú cedes, será muy insistente en sus acciones y puede desarrollar ansiedades que vemos todos los días, ¿no? pero es muy importante entender el anclaje de ojos te dejo por aquí la miniatura del anclaje de ojos después de ver este vídeo, pásate a verlo cuando están tranquilos sientes esa expresión de felicidad esa expresión de jadeo como que pasan de todo, como que van a su bola que parece que incluso que se ríe, ¿no? es un perro que parece que está más evolucionado en el tiempo, cognitivamente te recuerda como a un niño entre 12 y 14 meses después de tanto tiempo estudiando estos animales estudiando el campo empírico, muchos años, ni hay noches sin parar aparte, dando clase a los posibles clientes te da esa sensación, ¿no? hay perros que están más evolucionados que son como menos primitivos además es un perro que no suele tener miedo ahora te lo cuento ¡Vámonos, vámonos! le ves caminar de manera decidida sin ir tenso incluso como un poco chulito él sabe que está protegido por el alfa, ¿eh? que nunca se nos olvide podéis ver el ejemplo muchas ocasiones cuando come el alfa solo le va a dejar entrar a él incluso él puede ir primero a comer no sigue a nadie más que al alfa sí le gusta tener contacto con los demás pero el alfa y él es como que están muy unidos el amigo protector, el maestro protector que es el alfa, como digo siempre también le gusta estar con los demás sin embargo es muy independiente también en muchas ocasiones él quiere estar a su bola muchas veces también es divertido, es amistoso es que llevo muchos años viéndolo observando su comportamiento, ¿no? es como un cachorro dentro de la propia manada y bueno, muy importante entender que aunque veáis que parece un cachorrete es muy determinante que nunca se nos olvide cuando hay que serlo, ¿verdad? y además te puedes dar cuenta porque no está inseguro él si tiene que utilizar la agresividad controlada lo va a hacer no se le eriza el pelo a diferencia del beta que en el beta hay muchas ocasiones cuando quiere aparentar si ya ve que tiene que entrar en algún conflicto muchas veces se le eriza el pelo y esto es una señal de inseguridad vayan a ver el vídeo del beta darle caña darle amor darle a like dejar vuestro comentario el beta se infla para parecer más grande el mediador no y este es un perro muy indicado para personas deportistas que van a caminar que van a correr es un perro tranquilo pero que si lo activas está el primero y como siempre digo aprender de perros nada más entra en casa no esperéis a tener los mal llamados problemas de conducta cuantas llamadas todos los días con lo de siempre es que no puedo más con mi perro es que lo voy a abandonar es que si lo quieres tú si quieres a tu perro aprende lo que piensa está establecido en esta sociedad que parece ser que hay que esperar a tener un conflicto con el perro ¿por qué? así que siempre haré este llamamiento todos los días en todos los vídeos hashtag si quieres a tu perro aprende lo que piensa si quieres a tu perro aprende su mente que morro tienes hay que entender cuál es su escala social de nacimiento para no desvirtuar su verdadero genotipo del carácter que evidentemente hay un tipo de genética de nacimiento como lo hay en todo el espectro de su cuerpo verdad y de su mente no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta que no es más que una mala simbiosis con estos animales ya sabéis que podéis contactar conmigo en la página web por aquí os la dejo seguidme por el instagram también por Japan Academy por aquí te lo dejo y se acaba el vídeo darle mucho amor muchísimos besos a todos Pimpinelo querido mío ¿cuándo se pondrá de moda aprender de perros? ese día estarán salvados no se vayan todavía a una y más como siempre os dejo con el epílogo si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones nos vemos el perro mediador el perro mediador se lleva bien con todo el mundo está muy seguro de sí mismo parece cachorro toda su vida su expresión es de felicidad sin embargo si se enfada no dudará en plantar batalla pero sólo para crear reglas casi nunca para pelear en serio a no ser que tenga que defenderse de verdad es el mejor amigo del alfa se le permite ocupar el sitio de otro es como un cachorro que no tiene miedo si hay una pelea se mete por medio y termina el conflicto llevo muchos años observándolo por eso lo llamo el mediador el perro mediador controlador y un poco pendenciero para salirse con la suya sabe que es el protegido del alfa y siente que están conectados es como un hermano pequeño dentro de la misma camada es insistente cuando quiere algo curioso independiente mostrando seguridad no sigue a nadie más que al alfa su seguridad le hace confiado sin embargo acordaros siempre las decisiones las toma el alfa la iniciativa es exclusiva del líder protector dicen a veces que estoy obsoleto entonces los perros también el líder de la manada no es el malo es el maestro protector el perro mediador es como si tuviera mucho morro y si quieres a tu perro aprende su mente aprende lo que piensa y no lo abandones nos vemos nos vemos bueno darle tu like gracias por ver el vídeo por haber llegado hasta aquí hasta el final deja tu comentario que es importantísimo pero lo más importante lo más importante para que el canal suba es que compartáis el vídeo con vuestros amigos si quieres ser tu perro aprende su mente aprende lo que piensa y no lo abandones chao